suscríbete empezamos afición deportiva buenos días este sucedió Gini Escalante con otro momento deportivo de este mano gracias a todos sus suscriptores gracias por los likes que dejan y por los mensajes de aliento para que siga esta comunidad este canal momentos deportivos y voces tenemos todavía la promoción de el sorteo de las dos gift cards por cortesía de la Estación del Sol el gift card que tiene el 20% de descuento en las instalaciones para dos oportunidades suscriptores que tienen que hacer suscribirse al canal si ya están suscritos solo dejanos una palabra participando si no están suscritos suscríbete y dejanos para participando al finalizar este video y puedas ser uno de los ganadores de este premio gracias a la Estación del Sol así que si quieres pasar una tarde un día espléndido en la Ruta del Espóndilus visita la Estación del Sol en las Núñez a 10 kilómetros de montañita y pasar una tarde fantástica bien vamos a analizar dos temas específicos en este video uno el nuevo logo de la peli no me apresuré haciendo un video así para hacerse examen se realiza porque esto hay que investigar porque no hay que lanzar noticias organizadas porque hay muchos dicen que es el escudo ese nuevo logo no nos identifica como selección pero ya vamos a ver que si tiene un objetivo ese nuevo logo y para mi concepto es mi punto de vista es un logo innovador porque si tiene características de Ecuador y ya vamos por qué voy a presentar el video porque yo también tenía esa inquietud tenía cómo puede ser pero cuando vi el video de la transformación de logo allí comprendí el objetivo así que vamos a analizar primero el tema del logo de Ecuador y el segundo es el asunto del director técnico que ya lo tenemos aquí que es el señor Johan Cruyff perdón el hijo de Johan Cruyff Jordi Cruyff perdón por el error pero ustedes saben que así a veces pasa entonces así se va entonces el nuevo director técnico es Jordi Cruyff de 45 años así que arrancamos y bien ya estamos aquí porque vamos a analizar dos cosas primero vamos analizando el logo inicialmente el logo que tenemos es este el que siempre nos identifica no siempre nos ha identificado durante muchos años en eliminatorias en Copa América donde todos vemos el cóndor en la parte superior de la camiseta pero ahora la feb nos presenta esto el nuevo logo hay mucha tendencia en red hay muchas críticas sobre este nuevo logo pero vamos a ver justamente la historia nos voy a poner este video que está en redes y ustedes lo pueden ver donde hacen la explicación la explicación del nuevo logo ahí está incluso la historia de los cambios que han habido en los logos y por qué la transformación lo vemos en ese video ser un escudo tatuado muy dentro de tu corazón del país del cóndor la mitad del mundo fútbol en cada rincón se funden todas nuestras diferencias en abrazos de joy pastillas de Anzalus y ya de Valdivia tejen un solo ecuadora desde los profundos nos podemos saltar nunca vamos a jugar vamos a llegar y con los alas se van a florecer y nuestro amarillo hasta el sol alcanzar ser un escudo tatuado muy dentro de tu corazón alcanza el guerrero de él forjado en la evolución sangre de los héroes nomás si se puede tralla queremos ser un escudo que lleves muy dentro de tu corazón ser un escudo que lleves muy dentro de tu corazón es un escudo que llevo muy dentro de mi corazón es un escudo que llevas muy dentro de tu corazón. Es un escudo que llevas muy dentro de tu corazón. Bien, ya hemos visto el video. Quiero que resalten lo siguiente. Esta U que vemos aquí. Esta U representa una de estas tuyas. El asiento. Si vieron el asiento que sale en el video, esa U representa ese asiento autóctono del Ecuador. Ahora, la parte de arriba, la parte de arriba, que muchos dicen que es el logotipo de los autobots, los septicons, no se sabe si es bueno o malo. Vean, aquí en la parte superior tenemos la F de un lado y la F del otro lado. Esas son las alas del cóndor. Y la parte superior de la E corresponde la cabeza del cóndor. Es decir, que este, este nuevo logo significa el renacer de la fe. El renacer. ¿Por qué? Porque el cóndor despliega sus alas para volar. Eso significa que es un nuevo proceso que va a hacer la federación a largo plazo. Antes jamás se había hecho un proceso así. Así como lo está lanzando la nueva fe. Algo parecido pasó con Duss Andrasco y ustedes recuerdan desde el 85 al 89 hasta el 93. Algo parecido pasó con Duss Andrasco. Llegó un director técnico montenegrino que en ese tiempo tenía 45, 50 años. Actualmente tiene 80. Nadie creía en él. Pero ¿qué pasó con Duss Andrasco? Más adelante vamos a ver todo eso porque tenemos que analizar todo. Tengo que hacer todo eso. Entonces, siguiendo con esto del escudo. Entonces, este diseño me parece muy llamativo. Los que conocemos de historia sabemos lo que quiere decir ese escudo. Por eso, para interpretarlo hay que saber un poco de historia. La U. Un asiento. El asiento de una de las culturas. ¿Y cuál es esa cultura? La escultura manteña. Aquí tienen la imagen. Entonces, la U significa el asiento de una silla de la escultura manteña. Y el cóndor que está con las palabras FED así es el nuevo resurgir de la Federación Ecuatoriana de fútbol en todas sus selecciones. Así que eso es el significado del nuevo logo. Por eso, hay que analizar un poco para saber cuál es el verdadero objetivo. Lo que ya he escuchado comentario es que no, que no puede ser posible. Ecuador tiene que estar ganando, participando, clasificando a Copa del Mundo, ganando la Copa América como escuché a un conocido comentario deportivo. No lo voy a nombrar, pero voy a pasar el video para que lo vean. Ya señores, tenemos que quitarnos el chip de la cabeza, porque cuando vean la segunda parte de este video de Jordi Crash, perdón, el error nuevamente, pero es lo único que tenemos en la cabeza, pero vamos a ver cuál es el objetivo con Jordi Crash. Y ya estamos aquí de vuelta con la segunda parte del video. Aquí tenemos los datos de Jordi Crash. Nombre completo, Johan Jordi Crash. Nació en Amsterdam el 9 de febrero de 1974. Esa próxima a cumplir 46 años. No tiene palmarés como electroténico, como jugador. Fue un volante ofensivo y a veces así era de delantero. Y jugó en equipos importantes de Amsterdam y también en el fútbol club Barcelona. Eso es lo que se conoce ahí de Jordi Crash. Pero como, como entrenador, solo lo conocemos con los siguientes. Como entrenador. Como entrenador lo conocemos con los siguientes. Aquí lo ves, aquí lo tenemos. Fue técnico de Maccabi Tel Aviv. Primero como técnico interino en el 2017. Y luego pasó a ser técnico titular en la temporada 2017-2018. Donde jugó 50 partidos dirigiendo como técnico. Ganó 29, impactó 9 y perdió 12. Antigualmente como interino jugó como director técnico, como entrenador. 7 partidos de los cuales 6 ganó y 1 empató. Esos dos resultados dan como referencia que este entrenador en esos, en esa época que él dirigió. El entrenador tuviera un rendimiento con el 75-76% de efectividad. Como equipo. O sea, como entrenador de equipo. Cuando fue a China al Shogin Lin Fang, en la temporada 2018-2019. Que ya están viendo ustedes en pantalla. Fue, dirigió 46 encuentros. Los cuales, ganó 14. Empató 14 y perdió 18. Y tuvo una efectividad de 40.58. Y no hay más. Eso es todo el palmarés de Jordi Clive. Actualmente ya está apareciendo que es entrenador de Ecuador. Pero no tiene nada todavía. Ahora. Siguiendo con las redes. Hay comentarios que, ¿Quién es Jordi Clive? ¿Por qué lo trajeron? ¿Por qué es barato? ¿Por qué no tiene palmarés? Pero aquí quiero traer alusión a lo siguiente. Primero voy con el caso de Dussan Draskovich. Aquí tenemos la información de Dussan Draskovich. Cuando Dussan llegó al Ecuador. Dirigió al FK Bere Vaz. Al Novi Sad. Al Bere Vaz otra vez. Y a la Spartak Subotica de Yugoslavia. Solo dirigió en Yugoslavia. Llegó como técnico de Ecuador. Para la temporada 1988-1993. Cinco años de riesgo. Pero, ¿Qué pasó con Dussan Draskovich? Revolucionó el futuro ecuatoriano. Porque sacó jugadores. Consiguió jugadores. Y eso le permitió armar una estructura. Y esa estructura sirvió. Para que Ecuador clasifique a su primer mundial. En el 2002. Porque miren. 1988-1993. Cinco años que trabajó. Y consiguió muchos jugadores. Algo en esa estructura. Porque en ese tiempo Ecuador. Fue conocido porque era. Disciplinado prácticamente. Y hubo orden. A gran velocidad. Esa fue. La identidad futbolística de Ecuador. Cuando dirigió Dussan Draskovich. Ahí pasó el caso de Maturana primero. Luego. Vino. El bolillo Gómez. Que todo el mundo sigue diciendo. Que el bolillo no es clasificado. Cuando eso es falso. Él solamente. Vio que la estructura que había. Y. Y solamente lo que hizo. Lo que hizo. Es poner su. Imponer. Su estructura futbolística. En ese tiempo. Se jugaba lento. Y como es un técnico defensivista. Y como tiene jugadores. Jugadores. Que resolvían. Partidos. Ecuador. Terminó. Clasificando. A su primer mundial. Luego. Cuando ya se fue el señor. Bolillo. Quien siguió el proceso. Con la misma línea. Luis. Fernando. Suárez. Que también. Lo llevó. A un mundial. Siguiendo la misma estructura. Que dejó Draskovich. Y que dejó. Bolillo Gómez. Con un cambiecito. Lo puso. Le hizo más ofensivo. El Ecuador. Por eso llegó hasta octavo de final. Si se recuerdan. Lo hizo más ofensivo. Cuando terminó. La era. La era. Suárez. Siguiendo. Un lapso. Mi suerte. Y después. De eso. Llega. Reinaldo Rueda. Que continúa ese proceso. Y Ecuador llega. A su tercer mundial. Si me está encantando. La idea. Acá. En el caso. De los primeros. Las primeras. Tres clasificaciones. Fueron tres técnicos distintos. Pero misma filosofía. Misma filosofía. Y eso. Llegó al Ecuador. A tres mundiales. Eso es lo que quiero que cambien. Señores. El chip. De aquí. De la cabeza. Muchos piensan. Que Ecuador TV. Porque ya clasificó. Mundial. Tiene que todos los años. Clasificar. Pero ahí. El material humano. No hay. Lamentablemente. El material humano. Que es. Los jugadores. En la actualidad. No hay muchos. Con competencias. Con competencias. Quieren jugando. En competencias de alto nivel. Eso no existe actualmente. Hay jugadores buenos. Pero que no están a la altura. Para tener. Para estar en una selección. Ecuatoriana. Les faltan. Les faltan muchos partidos. Para que justamente. Ellos. Ganen la jerarquía. Para que estén en un combinado. Ahora. Voy a traerles. Este caso. De Joaquín Lowe. Joaquín Lowe. Es un técnico también Que dio solamente en la Bundesliga Y saltó Saltó a ser director técnico De Alemania Sin ninguna experiencia Él coge a Alemania en el 2006 2006 Cuando llegó a su punto Custo, su punto más alto 2014, ¿qué pasó con Joaquín Lowe? En ocho años Fue campeón mundial Siguiendo una misma Filosofía futbolística, miren que Joaquín Lowe Sigue siendo el director técnico de Alemania Estamos 2019 2020 Y él continúa siendo el director técnico De Alemania Tabárez El maestro Tabárez, ¿cuántos años tiene dirigiendo la selección uruguaya? Y tiene una entidad futbolística Ecuador, ¿cuántos técnicos tuvo? Después de Reinaldo Rueda Heteros Debo fue Célico Debo fue Bolillo Gómez otra vez El grave error Que lo trajeron Y volvió otra vez Célico Cuatro ¿En qué tiempo? En tres años Así como va a haber una estructura futbolística Díganme ustedes Estimados Aquí está en la caja de este comentario Déjenme ir en los comentarios Entonces La visión que tiene la nueva federación La proteína de fútbol Es eso Trabajar a largo plazo Por eso ponen como meta 2030 2030 2030 Porque quieren conseguir Hasta ese tiempo Una estructura futbolística Que dure Que dure Nadie quita que tenemos jugadores En el medio Pero es para el medio Entienden Para el medio ¿Dónde tenemos más jugadores? ¿En México? Unos En Brasil Pero tenemos en Europa Jugadores con Alto nivel de competencia Con alto nivel de competencia No tenemos Tenemos a Ramírez Que está Si no me equivoco Está en el fútbol belga Ceballos ya regresó a Melec El único que tenemos En alta competencia Es Felipe Caicedo Que está en el Alaccio Pero no quiere saber nada Ya de la selección Además tiene 33 años Pero jóvenes Tenemos jugadores jóvenes En Barcelona De España Tenemos jugadores jóvenes En el Bayern Tenemos uno Tenemos uno En Alemania Que es justamente Carlos Grueso Pues nada más Entonces por eso Por eso Es necesario Este recambio Porque Disculpen que le digas Esto Señores aficionados Pero lamentablemente El hincha Es de mente corta No va más allá Ellos solamente Ven un resultado Por eso fracasó Tintero Por eso fracasó En su momento Disuelte Por eso fracasa También el bolillo Fracasó Una de las culpas Del bolillo Es que él Seguía dirigiendo Como hace 20 años Atrás Como que se estuviese En el 2002 Pero el hincha Quiere resultados Y como no espera Procesos Lo primero que dicen Lárgate Ándate Fuera Eso es lo que dicen Los hinchas Yo sé que con esto Los hinchas Están dando Un espaldarazo A la fe Pero si Llega a funcionar El proceso Nadie sabe Si va a funcionar Porque Aún no empieza Nadie sabe Pero si Estamos hablando De un proceso De largo tiempo Esta es la oportunidad Así que Señores hinchas Ustedes tienen que Apoyar a la selección De la selección De la selección Sea que tenga Resultados buenos Sea que tenga Resultados malos Porque tenemos Una base Un equipo Que llegó A ser Tercero del mundo En el mundial Sub-20 Y de esa estructura Hay que valernos Para llegar Al 2030 Esa estructura Es la Es la Es la La clave De todo No los jugadores De ahora Sino esa estructura Que se Que llegó Sin tanto Sin tanto Bumbo y platillo Que lo armó El señor Villasís Con el trabajo De Celico Ese equipo Hay que ayudarlo Ese equipo Hay que motivarlo Hay que seguirlo trabajando Para que llegue En este caso Al objetivo Que es Llegar hasta El mundial 2030 Por eso es Todo esto No por los jugadores Que están actualmente Porque la idea Es que esa selección Sub-20 Que fue campeona Llegué a su mejor ritmo Por los futuros Mundiales De La selección mayor Ustedes tienen la palabra Bien señores Aficionados Yo solamente Les dejo La inquietud Pero ustedes Tienen la última palabra Si no me les agradees Que saben que estoy aquí En Momentos Deportivos De ser el único canal De análisis y opinión Aquí no estamos Con sensacionalismo Aquí les enseñamos Por eso se llama Canal de análisis y opinión Síganme en las redes Dejen por supuesto Si les gusta este video Un like Para que siga creciendo Esta comunidad Se despide Su señor Jimmy Escalante Y nos vemos En otro momento deportivo Saludos Saludos